El martes 6 de febrero de 2018 y estas son las noticias. Asegura gobernador Marco Mena que con finanzas sanas y estables podrá respaldar los proyectos anunciados para este año sin contraer deuda pública. Se presenta en Tlaxcala la obra de teatro Agua pasa por mi casa, con la que el CONACYD busca despertar el interés de niños y jóvenes por la ciencia y la tecnología. Piden ciudadanos del municipio de Ixtenco la suspensión temporal del alcalde Miguel Ángel Caballero Yonca, a quien acusan de presuntos abusos. En los deportes se colocan jugadores tlaxcaltecas en el ranking nacional de tenis infantil. En la Información Nacional, hoy entran en vigor acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobados en diciembre pasado. Y en el mundo, aprueba la Asamblea de Nueva York una nueva versión de Ley Dream Estatal. Muy buenas tardes, qué gusto saludarle en esta la segunda emisión de Ahora Noticias. Soy Mario Romero y me da mucho gusto saludarle y también saludar a nuestra amiga Carla Chomacero, a quien le doy la más cordial bienvenida. Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Mario, muchas gracias. Igualmente le damos la bienvenida a todas las personas que nos pudieran estar siguiendo a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala, Radio Calpulalpan y también a través de la señal de Tlaxcala Televisión. Quédese ahí, tenemos mucha información, Mario. Así es, muchísima información que el equipo de Ahora Noticias ha trabajado para usted, con la sencilla razón de que usted esté muy bien informado. Ponemos a su disposición también nuestra página de, bueno, más bien nuestra cuenta de Twitter, Carla. En mi caso es arroba noticiasmarior. Ahí con muchísimo gusto estoy a sus órdenes. Y personalmente a mí también me puede seguir como arroba noticiascarlach. Igualmente puede unirse a esta comunidad que se está formando en Twitter como arroba tlaxcala. Ahora ahí también subimos información, fotografías, compartimos cuando ya estamos saliendo al aire. En fin, para que no se pierda nada de Ahora Noticias y de este noticiero Mario. Perfecto. Pues vamos a las noticias, ¿qué le parece? Arrancamos porque el gobernador Marco Mena recibió en casa a Tlaxcala a Carlos Rivera, cantante originario de Guamantla, quien con sus éxitos musicales se ha convertido en un embajador de Tlaxcala y de México a nivel internacional. Durante el encuentro con el gobernador Mena, Carlos Rivera manifestó que con su talento y trabajo continuará la promoción de la riqueza artística que posee la entidad, así como el orgullo de ser tlaxcalteca. Carlos Rivera también dedicó a las familias del Estado todos los éxitos que ha cosechado hasta ahora. Además, en su cuenta de Twitter, el cantante subió una foto de esta visita y escribió, Más tarde, el gobernador Marco Mena retuiteó este mensaje y escribió lo siguiente, Muchas gracias por tu visita al Estado, estimado Carlos Rivera. Sabes que en Tlaxcala te reconocemos ampliamente. Y en otros temas, este lunes, el día de ayer por la noche, inició transmisiones en Radio Tiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan, un nuevo concepto informativo. Se trata de Mesa de Redacción, el programa de análisis conducido por Edgardo Cabrera y un equipo de periodistas. Como parte de la oferta informativa del sistema de noticias de Tlaxcala, este lunes 5 de febrero inició el programa de análisis Mesa de Redacción, encabezado por el periodista Edgardo Cabrera. La nueva propuesta se transmite de lunes a viernes a las 19.30 horas a través de las señales del 14.30 de amplitud modulada Radio Tlaxcala, del 96.5 de FM Radio Altiplano y Radio Calpulalpan, por el 94.3 de frecuencia modulada. Sobre la apertura de estas emisoras, Edgardo Cabrera comentó. Quiero reconocer la generosidad que tiene la coordinación de redes y televisión del gobierno del estado para abrir este tipo de espacios o estos espacios en las radios públicas, porque eso nos permite a periodistas que no trabajamos directamente en Coracid, por ejemplo, o en el gobierno del estado, dar a conocer nuestros puntos de vista. Agregó que el reto es llevar información a distintos sectores porque cada emisora de radio tiene un perfil distinto. La libertad con la que se nos permitió construir este programa, que es informativo, pero no solamente informativo, sino de análisis, plantea una opción diferente o otra opción al auditorio. Mesa de Redacción es un programa que podrá seguir a través de las frecuencias radiofónicas o bien a través del Facebook del Sistema de Noticias Tlaxcala. Edith López, Ahora Noticias. Y en entrevista realizada en la primera emisión del programa Mesa de Redacción, el gobernador del estado, Marco Mena, afirmó que con finanzas sanas y estables se podrá respaldar todos y cada uno de los proyectos anunciados para este año, por lo que ya se realizaron los reacomodos necesarios para poner en marcha las acciones que consoliden a Tlaxcala en la región y en el país. La carretera Tlaxcala-Pisaco, por ejemplo, va a tener una inversión este año de 300 millones de pesos. Es un proyecto de más de 600 millones de pesos. No nos vamos a endeudar, vamos a mantener las finanzas de Tlaxcala equilibradas. Vamos también a poner en marcha la primera etapa de construcción del hospital de Tlaxcala. Ahora lo vamos a trasladar de lugar y esa inversión va a llevar en principio 200 millones de pesos. Arrancaremos también con 100 millones de pesos nuestro sistema estatal de becas que tiene una modalidad escalonada tanto para estudiantes que concluyen prepa como estudiantes que están en educación superior. Proyectos a los que se suman los 180 millones de pesos para la ampliación del Estadio Tlahuicole, 160 millones para plantas tratadoras de aguas residuales que contribuirán al saneamiento del río Zahuapan. Vamos a invertir en nuestro sistema de salud en materia de prevención de salud para la mujer para poder atender 20 mil mujeres embarazadas al año. Este es el número de mujeres embarazadas que tiene el Estado. Es decir, vamos a estar en capacidad de atender a la totalidad de las mujeres embarazadas en Tlaxcala y también de realizar exámenes para prevenir cáncer de mama en 50 mil mujeres al año. El cáncer de mama es el cáncer que más registro de fallecimientos tiene en el caso de mujeres. De modo que... En otro tema, Marco Mena puntualizó que en breve enviará al Congreso del Estado la terna para la elección del Procurador de Justicia. Mencionó que los cambios en su gabinete continuarán y este hecho no responde a tiempos electorales. Obedecen a que tenemos que poner en marcha diferentes proyectos y los proyectos, como los mencioné hace un momento, hacen que las oficinas comiencen a trabajar en torno a objetivos muy concretos. Y esto no significa que tengamos que despedir personal. Lo que necesitamos es reacomodar en la forma en la que trabajan diferentes organizaciones. Y en el caso de quienes conducen a algunas direcciones o algunas jefaturas de departamento, se tendrán que hacer los cambios que sean necesarios para que estos objetivos sigan adelante. Esos son movimientos naturales que todo gobierno hace y que no tienen que ver con momentos electorales. Esto fue lo que mencionó el gobernador el día de ayer durante el programa Mesa de Redacción. Enhorabuena por este nuevo proyecto. Continuando y en otros temas. Ante el inicio de la temporada crítica de incendios forestales, la estación de bomberos se prepara para atender siniestros, principalmente en zonas conurbadas a la capital. Ante el inicio de la temporada crítica de incendios forestales, la estación de bomberos de la Comisión Estatal de Seguridad se prepara para atender siniestros principalmente en zonas conurbadas donde los pastizales en terrenos baldíos son los más afectados. El inspector de la corporación, Alberto de los Santos, detalló que en comparación con años pasados, en diciembre de 2017 y enero de 2018, los incendios registrados son menores. Hasta el momento llevamos un 30% en comparación del año pasado. Tuvimos un total de 44 incendios en lo que fue diciembre y a la fecha llevamos 28. Esperemos que nos incremente y tengamos menos atenciones en cuanto a servicios de pastizales. La quema de pastizales es una práctica rápida y económica para limpiar los terrenos de cara al ciclo agrícola 2018. Sin embargo, si no se realiza de manera controlada, puede ser perjudicial para el entorno y las familias en zonas habitadas. Pero utilizan el fuego y, bueno, con los fuertes aires que hay, luego se les sale de control y, bueno, nos genera que haya emergencia y pueda ocasionar algún peligro con las personas. Algunas medidas preventivas para evitar los incendios en lotes o terrenos baldíos son no tirar basura como botellas de vidrio o plástico, además de las colillas de cigarro. Si cuenta con un terreno en una zona urbana, recuerde que la Ley Número 40.014 de Prevención y Control de Incendios establece las normas aptas para prevenir y controlarlos, ya que está prohibida la quema no controlada de pastizales, bosques y campos naturales. Instancias como la CONAFOR pueden capacitar a los hombres del campo o bien enviar especialistas para realizar estas prácticas. Adam Orales, Ahora Noticias. Pausa a la información nacional que le parece. Este día entran en vigor los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aquellos que fueron aprobados en diciembre pasado. Este martes entran en vigor los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobados en su 43ª sesión ordinaria celebrada el 21 de diciembre de 2017. Entre los acuerdos publicados hoy por la Secretaría de Gobernación en el Diario Oficial de la Federación, está implementar acciones para prevenir la violencia generada por el uso de armas de fuego, en coordinación con las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil. Otra de las acciones que destaca es la investigación de homicidios dolosos de mujeres bajo protocolos de feminicidio. Ante el compromiso con la ciudadanía mexicana y a fin de que esté bien informada respecto a las elecciones del 1 de julio de 2018, Facebook México y el Instituto Nacional Electoral firmaron un convenio para promover la participación y el voto libre. El INE y Facebook llevarán a cabo talleres para medios digitales, donde compartirán información sobre el proceso electoral y el papel de las plataformas sociales en el debate político. Asimismo, capacitarán a los funcionarios del organismo sobre las mejores prácticas para la comunicación política en la plataforma. Además, colaborarán para transmitir los debates presidenciales a través de Facebook Live, acercando a los candidatos y sus propuestas a los mexicanos. La red social también activará productos cívicos diseñados para incentivar la participación, incluyendo un megáfono electoral que invitará a los mexicanos que estén en Facebook a salir a votar el 1 de julio y un botón de elector informado que se encargará de comunicar cómo avanza el proceso electoral, además de recursos para localizar sus casillas y los horarios de apertura de las mismas. En Oaxaca, se restablecieron 11 de los 14 sensores de la alerta sísmica dañados desde el pasado martes a consecuencia de los fuertes vientos en lentidad. El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, AC, encargado de operar la alerta, explicó que, con el apoyo de Protección Civil Federal y de Oaxaca, realizan trabajos en la infraestructura de telecomunicaciones en los tres sensores que faltan por reparar. Con más de 200 mil crías de tortugas liberadas, tener al cuidado 450 abejas meliponarias y una producción de 100 mil plantas ornamentales y nativas en un vivero, cerró actividades anuales la Fundación Ecológica Eco Bahía. Desde su nacimiento, la Fundación, como parte del Grupo Piñero, trabaja para conseguir la mejor integración del proyecto Bahía Príncipe Resort Rivera Maya en el entorno. Sobre el cuidado de la selva maya, se precisa que la Fundación maneja un espacio de 57 hectáreas de selva utilizado como un lugar de convivencia y aprendizaje. En materia de fomento a la educación ambiental, la Fundación realiza diferentes actividades tanto con colaboradores de los hoteles como con escuelas de la zona. Aguas cristalinas de color turquesa, un espeso bosque y la aventura convergen en Puente de Dios, una zona de ecoturismo enclavada en la Sierra Gorda de Querétaro. Ubicado a poco más de 20 kilómetros de la cabecera municipal de Jalpan de Serra, se encuentra este paraje poco conocido por el turismo. Un par de kilómetros de caminatas sobre acantilados, senderos pronunciados y puentes colgantes, llevan a Puente de Dios formaciones rocosas, un ojo de aguas cristalinas, que según los lugareños en el pasado, era el paso obligado entre Jalpan y la comunidad de Pinal de Amoles. La buena condición y la sede Aventura son requisito para poder visitar esta atracción, pues la escalada y los caminos angostos son una constante en todo el camino. Son las 2 de la tarde con casi 20 minutos, es momento de ir a la charla de esta tarde, aquí en la segunda emisión de Ahora Noticias. Recibimos con muchísimo gusto a la licenciada Gloria Luz Cruz Guarneros, quien es jefa del Departamento de Educación Continua del SECUTLAX. Licenciada, ¿cómo está? Qué gusto saludarla, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. ¿De qué nos va a platicar esta tarde? Pues ahora vengo a invitar a todos los participantes, todas las personas que están escuchándonos, público en general, a emprendedores y personas que ya tienen un negocio, a participar en una conferencia que vamos a llevar a cabo el día 8 de febrero, a las 4 de la tarde. Esta conferencia tiene por nombre Planeación Estratégica para Emprendedores. Y bueno, pues esperarlos ahí con nosotros, lo único que tienen que hacer es un previo registro en la página de SECUTLAX, www.secutlax.ipn.mx. Ahí realizan un previo registro y ya con eso pueden ingresar a nuestra conferencia. Interesante, sin duda, esta conferencia. ¿Cuáles serán los puntos medulares que abordarán los especialistas, los conferencistas, para aquellas personas que asistan a este evento? Muy bien, pues son tres objetivos principales, que es el de sembrar la cultura emprendedora en los participantes, familiarizarse con estos conceptos y estos procedimientos, y sobre todo motivarlos a que puedan ellos emprender un negocio o puedan continuar con su negocio, pero bueno, con mejores herramientas, para poder continuar con este negocio. Y qué importante en este momento, en este momento económico de nuestro estado, del país, el emprender, el tener un propio negocio, y aquí le sientan las bases, sin duda. Así es, esta conferencia que van hace aproximadamente dos horas, es muy motivante, sobre todo que sí, efectivamente, les proporcionan herramientas, les dicen más o menos por dónde ir, qué caminito tomar, qué estrategias tomar para poder emprender, que sobre todo, como comenta, estamos en una época difícil, en donde, bueno, una opción es que puedan poner un negocio y que sea rentable, sobre todo, y que tenga provecho. Perfecto. Nos repite, licenciada Gloria Luz Cruz Guarneros, todos los datos, a dónde se pueden dirigir nuestros amigos que nos ven y nos escuchan esta tarde, y en dónde se ubican. Claro, bueno, la conferencia es Planeación Estratégica para Emprendedores, se va a llevar a cabo el 8 de febrero, a las 4 de la tarde, nuestras instalaciones, ubicadas en Avenida Melchoro Campo, número 28, en San Pablo, Petatitlán, Tlaxcala, y bueno, pueden comunicarse al 4650800 para mayor detalle, o inclusive para que los apoyemos a que puedan realizar su preregistro, si por algún momento no pueden realizarlo ellos en una computadora, o por algún motivo, pueden comunicarse con nosotros, y bueno, también ubicarnos en www.secutlacs.ipn.mx, y ahí realizar su preregistro. Muy bien, muchísimas gracias por su visita esta tarde. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, los esperamos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Vamos a más información, porque se presentó la obra de teatro Agua Pasa por mi Casa, una estrategia implementada como parte de un proyecto nacional del CONACYT, para despertar el interés de niños y jóvenes por la tecnología. Los datos, los detalles de esta información con nuestra compañera Maritza Hernández, a quien saludo con mucho gusto. Maritza, ¿cómo estás? Mario, Carla, buena tarde, un saludo al auditorio. Como ya lo adelantas, esta tarde se presentó una obra de teatro, en el Teatro Chicotengas, esto como parte de un convenio entre la Secretaría de Desarrollo Económico, en alianza con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que forma parte de un proyecto denominado Estrategia Nacional para fomentar y fortalecer la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación en las entidades federativas, entre ellas Tlaxcala. El objetivo de esta obra de teatro es despertar el interés por las disciplinas de la ciencia y también de las tecnológicas en niños, jóvenes, así como en público general. Esta obra de teatro denominada Agua Puasa por mi Casa, pues se busca desarrollar este interés y en ella se habla de la temática del agua, la contaminación, así como de las acciones que podemos realizar para revertir estas aplicaciones que le hemos hecho a este líquido. Señalarte que fueron alrededor de 10 escuelas las que acudieron a esta obra de teatro, un porciento de tres, y más bien una próxima de trescientos alumnos de diferentes planteles de la capital del Estado, fueron quienes acudieron a esta obra cuyo mensaje, como te señalo, es el cuidado del pico líquido y también evitar la contaminación de los depósitos naturales de este recurso natural. Indicar que, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, durante todo el año se estarán realizando otras actividades, todas ellas en pro, pues, del cuidado de los recursos naturales y sobre todo, pues, acercar la tecnología a los niños, jóvenes y adultos tlaxcaltecas. Mario. Pues qué interesante la estrategia, Maritza, ojalá y en verdad motive a estos pequeños y a los jóvenes a irse incursionando poco a poco a la ciencia y a la tecnología. Gusto en saludarte, gracias. Buena tarde, Mario. En otros temas, en Tlaxcala, con base en los datos de la Secretaría de Educación Pública de nuestro Estado, en lo que va de este dos mil dieciocho, no se tienen denuncias por acoso escolar. Nuestro compañero Adam Morales, que ya está vía telefónica con nosotros, nos informa al respecto. Adam, buenas tardes, nos escuchas. Gracias, Carla, auditorio, buena tarde. Así es, informarles que el acoso escolar es una forma de violencia que se ejerce física o psicológicamente afectando a un infante o adolescente. Esta conducta, por lo regular, se presenta dentro o fuera de una institución educativa. Carla, auditorio, comentarles que, de acuerdo a los especialistas, todo empieza como un juego entre grupos de compañeros hasta que se extiende a ofensas, burlas y agresión hacia una persona. En Tlaxcala, datos de la Secretaría de Educación Pública del Estado, en lo que va de este año, no se tiene registro de denuncias de acoso escolar. Así lo informó el secretario en el ramo precisamente sobre este tema y también comentó que de forma interinstitucional se promueven valores y estilos de vida saludables en escuelas públicas y privadas a través de diversos programas que se fomentan en la misma Secretaría de Educación Pública en colaboración con la Comisión Estatal de Seguridad y otras dependencias federales y estatales. Estas pláticas y talleres, por supuesto, que modifican la conducta de los alumnos previniendo y erradicando todo tipo de violencia. Otras instancias, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ha establecido también estrategias de prevención, como la certificación de escuelas libres de bullying del 2012 a la fecha, han certificado a 23 instituciones y esto se suma precisamente a lo que impulsa la Secretaría de Educación Pública en la entidad para prevenir este fenómeno. Bueno, hasta aquí mi reporte, Carla de Hitorio. Buena tarde. Adán, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Son las 12 de la tarde con 26 minutos. Vamos a la información internacional. Aprueba la Asamblea de Nueva York una nueva versión de la ley DREAM Estatal. La Asamblea de Representantes del Estado de Nueva York aprobó por séptima ocasión una versión de la ley DREAM, a fin de permitir que jóvenes estudiantes indocumentados puedan acceder a asistencia financiera para sufragar sus estudios universitarios. Aprobada la tarde de lunes, la ley elimina los posibles obstáculos que puedan tener estudiantes indocumentados para obtener ayuda financiera estatal para pagar una universidad. Asimismo, estos estudiantes podrán ser elegibles para becas basadas en rendimiento. El presidente de la Asamblea, Carl Hestey, expresó que los inmigrantes son un elemento esencial del tejido social y económico del Estado de Nueva York y que cuando la educación de un estudiante del Estado queda truncada, el impacto es general. Por su parte, la asambleísta Carmen de la Rosa, quien impulsó la iniciativa, afirmó que negar acceso a asistencia financiera a estudiantes indocumentados es obligarlos a vivir una vida de pobreza en las sombras. La región central de Japón ha registrado nevadas sin precedentes en los últimos días que están paralizando los servicios primarios como el transporte terrestre y aéreo y otros aspectos de la vida diaria de la población. Este martes se habían acumulado 136 centímetros de nieve en la ciudad de Fukui, una cantidad seis veces superior a la media y la mayor cifra desde 1981. En Kanazawa, otra localidad de zona, la nieve acumulada asciende a 69 centímetros, el segundo mayor dato en tres décadas. La estadounidense SpaceX se prepara para realizar el primer lanzamiento de prueba del cohete Falcon Heavy, que aspira a ser el más poderoso del mundo y llevar a personas a la Luna o Marte. Según la empresa, la nave puede llevar hasta dos veces más carga que el modelo que más se le parece, el Delta IV Heavy, pero a un tercio del costo. El cohete además está diseñado para poner hasta 63,8 toneladas en la órbita terrestre por encima de la masa total de un avión 737 totalmente cargado. De acuerdo con los expertos, el lanzamiento podría cambiar las reglas de este mercado por su potencial para colocar a la empresa del multimillonario Elon Musk al frente de la carrera espacial. Las principales bolsas europeas sufrían fuertes bajas el martes, siguiendo la estela de Wall Street. Las bolsas de Londres, París, Frankfurt, Madrid y Amsterdam cayeron entre 3,3 y 3,6 por ciento. Las principales plazas asiáticas también se derrumbaron, luego de meses de euforia alcista. El 2018 comenzó bien en las bolsas mundiales, especialmente en Wall Street, que encadenó récords durante semanas. Pero desde el viernes, cuando se publicó el informe mensual sobre el empleo en Estados Unidos, la situación cambió. El informe reporta un aumento significativo de los salarios en enero, pero despertó el temor en los mercados ante un posible crecimiento de la inflación que lleve a un aumento de los tipos de interés. Caracas respondió al secretario estadounidense Rex Tillerson que al cierre de su visita a Argentina el lunes, advirtió nuevamente que su país evalúa aplicar sanciones petroleras a Venezuela, en donde pidió que se realicen elecciones libres, justas y verificables. El poder electoral venezolano también se aprestó a determinar el lunes la fecha de las elecciones presidenciales que fueron adelantadas para antes del 30 de abril. La inminencia del anuncio dejó en duda la posibilidad de que el gobierno y la oposición logren un acuerdo en el proceso de negociación iniciado el pasado 1 de diciembre en República Dominicana que busca una salida a la grave crisis política y socioeconómica del país petrolero. Maduro y sus funcionarios sostienen que la oposición evalúa no firmar acuerdos con el gobierno y marginarse para las presidenciales para sabotearlas por supuestas presiones de Estados Unidos. Son las 14 horas con 33 minutos, ya estamos de regreso con nuestra sección del día. Vamos a conocer a una joven, Ana Victoria Padilla, ella es originaria de Tizatlán y ha incursionado desde muy pequeña en las danzas carnavalescas y ahora ya en la actualidad será coronada reina del carnaval Tlaxcala 2018, una de las fiestas más importantes de nuestro estado. Ana Victoria Padilla será coronada como reina del carnaval Tlaxcala 2018, representa la belleza, juventud y expresión viva de una de las fiestas más importantes de nuestro estado. Yo creo que es la máxima expresión que tenemos nosotros como en cultura, es donde los danzantes como músicos y los espectadores que nos están viendo se convierten en uno solo y esta sí es la verdadera fiesta de los tlaxcaltecas. Influenciada por su bisabuelo, fue a los dos años que incursionó en las danzas carnavalescas en la comunidad de San Esteban Tizatlán, que en marzo próximo orgullosamente cumplirá 18 años como danzante. Es una tradición de familia, mi bisabuelo lo bailaba, pero lo dejaron de bailar mis tíos y posteriormente una tía cuando yo nací me llevó a bailar las danzas desde los dos años, iba a cumplir tres y a los tres fui reina infantil de la camada chicotenca. Una de sus responsabilidades como reina es promover el carnaval de Tlaxcala en estados circunvecinos, ya lo hizo en Hidalgo, Puebla y la Ciudad de México. Y vengo en voz de ellos para invitarlos a nuestro hermoso carnaval cultural que se llevará a cabo del 8 al 13 de febrero. Iniciamos con mi coronación. Esperamos que los jóvenes tengan este gran impacto para que no solo yo, sino también los diferentes jóvenes que forman parte de las camadas del Estado lo sigan difundiendo y se sientan orgullosos de su tierra. Para ella, esta fiesta lo es todo. Desde la organización de la camada en su comunidad, los ensayos con sus amigos de la cuadra hasta portar próximamente la corona como reina. Es una felicidad, siento como las mariposas en la panza, es como mi parte de mi vida. Los años pasarán, también generaciones. Y Ana Victoria Padilla está convencida que el carnaval de Tlaxcala es uno de los mejores en México, el cual además de disfrutar, promoverá por amor a su tierra y sus raíces. Que no, que no se dejen envolver por estas nuevas modas que se vienen o nuevos pensamientos que nos vamos adquiriendo, principalmente de los niños y jóvenes, sino que sigamos rescatando nuestras costumbres, tradiciones, sentirnos orgullosos, amar nuestra tierra, amar nuestros trajes, nuestras danzas, porque Tlaxcala es único. Con imágenes de Edgar Martínez y Miguel Alarit, edición de Jennifer Ortega, Adam Orales, Abra Noticias. Ciudadanos del municipio de Ixtenco solicitarán al Congreso del Estado su intervención para suspender temporalmente de sus funciones al alcalde Miguel Ángel Caballero. Las razones de esta solicitud con nuestra compañera Diana Sempoalteca. Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mario, Carla, un saludo al auditorio de Ahora Noticias. Como ya lo adelantas este día en conferencia de prensa, un grupo de ciudadanos del municipio de Ixtenco dieron a conocer que van a solicitar al Congreso del Estado su intervención para que se suspenda de manera temporal de sus funciones al alcalde del municipio, con la finalidad de que se puedan analizar algunos aspectos que ellos consideran agravian sus derechos y garantías, entre los cuales se encuentra el aumento de algunos impuestos, señalan también algunas agresiones físicas y por redes sociales, por lo que señalaron buscarán la intervención de los diputados locales, establecer mesas de trabajo, presentar todas las evidencias que tienen en relación a sus dichos y de esto, bueno, pues se pueda establecer una decisión. En primera instancia, dijeron, solicitarán la suspensión temporal de las labores del alcalde, pero posteriormente y de acuerdo a las mesas de trabajo que piensan plantear con los diputados locales, pues ya tendrán que tomar una decisión de cuál será el actuar del Congreso del Estado. Primero, comentarte que los pobladores señalaron que esta tarde tendrán una reunión con diputados de diferentes acciones partidistas para que puedan analizar este tipo de situaciones que se han presentado en la demarcación y se puedan generar los acuerdos necesarios. Además de que los pobladores señalaron, presentarán las evidencias de las situaciones que se han presentado a lo largo de este tiempo y, sobre todo, esclarecer por qué se dio el incremento de impuestos sin que fueran informados. Esta es la información. Diana, muchísimas gracias. Gracias, buena tarde. Buenas tardes. Vamos a otra información. El secretario de Comunicaciones y Transportes de nuestro Estado, Noé Rodríguez Roldán, reveló que la dependencia trabaja con concesionarios de taxis en una serie de estrategias tecnológicas que en breve se pondrán en marcha. El secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado, Noé Rodríguez Roldán, dio a conocer que la dependencia trabaja de forma coordinada con operadores de taxis en la entidad para que en el primer semestre de este año se ponga en marcha una serie de dispositivos tecnológicos que mejoren el servicio. En entrevista, habló sobre la instalación de taxímetros, botones de pánico y cámaras de videovigilancia. Pero sí, con los que hemos platicado, están en disposición de mejorar el servicio, están conscientes de que el taxi debe de evolucionar, que ha sido un modelo que ha quedado arcaico y que tenemos que buscar que no solamente el taxi se preste en los sitios, sino que puedan ellos incluso acceder a plataformas tecnológicas. En ese caso ya no se requerirían permisos o autorizaciones porque ellos ya cuentan con concesiones. Entonces la plataforma tecnológica sería una herramienta. Modificar la tarifa convencional al utilizar dispositivos como el taxímetro es una estrategia a la que se han sumado los concesionarios. Se busca que una persona pague el importe en relación con el kilómetro recorrido, sobre todo en zonas urbanas. Sí, se tendría que valorar una tarifa mínima por un número determinado de kilómetros, que pueden ser tres o cuatro kilómetros, y a partir de ahí funcionaría el taxímetro con un algoritmo entre tiempo y distancia. Para cubrir la inversión en la instalación de estos dispositivos, Noé Rodríguez puntualizó que se buscan alternativas de financiamiento como el pago de publicidad, tal como se aplica en otras entidades. Así ni el gobierno estatal ni los operadores cargarán con estos gastos. Las pláticas sobre estas acciones, mencionó, se han multiplicado con 22 sitios de taxis de Tlaxcala, 34 de Apisaco y algunos de Chautempan, Guamantla y Calpulalpan. Son 1.068 concesiones y en Apisaco y Tlaxcala 440, que es donde vamos a echar a andar el programa, con 500, que serían las concesiones de Apisaco, de Tlaxcala y de algunos municipios que voluntariamente, o de algunos taxis que voluntariamente se adhieran de esas zonas metropolitanas. Finalmente reiteró su postura de que en Tlaxcala no está permitido el servicio de taxi a través de plataformas digitales. Adán Morales, Ahora Noticias. Son las 2 de la tarde con 45 minutos. Vamos al momento de los deportes, Carla. Listísimo, Pepe Hernández con Ahora Deportes aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Pepe? Hola, ¿qué tal, Carlita? ¿Cómo estás? Mario también y también para nuestro auditorio. Muy buena tarde, también muy buen provecho para los que están comiendo. Ya estamos listos en Ahora Deportes, lo más relevante del ámbito estatal, nacional e internacional, compañeros. Muy bien. Gracias, Mario, Carla y Auditorio. Arrancamos Ahora Deportes. ¿Y qué le parece si vamos con lo que sucede en el tenis estatal, específicamente con lo infantil? Vaya que están consiguiendo resultados muy importantes, sobre todo para el ranking nacional. De aquí le presentamos la información al respecto. El tenis infantil tlaxcalteca se encuentra en su mejor momento. Así lo expresó el presidente de la Asociación de Esta Disciplina, Salvador Solano San Germán, al tener ya infantes dentro del ranking nacional. Ahorita inclusive tenemos dos hasta cuatro jugadores que están sobre el nivel de 33, 32, 34 a nivel nacional. Eso quiero decir que el ranking es de 400, más o menos 50 jugadores que hay en todo México. Ellos son el número 33. O sea que digamos que estamos en un buen nivel. Dijo que el principal problema que enfrentarán en el proceso clasificatorio nacional de Olimpiada es el cambio de categoría. Principalmente en las mayores, donde se tienen pocos jugadores, al momento los favoritos son de 14 y 16 años. Bueno, nosotros tenemos ahorita digamos que 12, 14 y 16 son los niveles que tenemos más fuertes. Inclusive yo pensaría que el 12 es dentro de los más fuertes, porque tenemos dos jugadoras de buen nivel en 12 años. Pero no descarto ni 14 ni 16, que también tenemos buenas jugadoras. Por ello dijo que se mantendrá el trabajo de desarrollo, el cual va encaminado a generar tenis de nivel, proceso que reveló es de seis años aproximadamente. Y continuamos con más información. Y en pasados días aquí en Tlaxcala se realizó un ranqueo, en donde se dieron cita diversos deportistas en también diferentes ramas y disciplinas. Esto con la finalidad de encarar ya lo que es la Olimpiada Nacional 2018. Con el registro de 340 atletas, el atletismo realiza su selectivo estatal rumbo a Olimpiada y Nacional Juvenil 2018. Fue en las instalaciones de la unidad deportiva El Ranchito de Panotla, donde se dieron cita clubes y atletas del estado, con el fin de participar en las diferentes pruebas que acudirán a la justa nacional. La coordinadora de esta etapa, Norma Morín López, indicó que se quedarán seleccionados aquellos que mejoren sus marcas y tiempos de cada prueba. Precisamente eso es lo más importante. Estamos trabajando en base a marcas. Estamos trabajando, tratando de que todos los entrenadores, padres de familia, atletas, tengamos en cuenta que vamos a ir a competir, pero tenemos que ir con qué defendernos. Y estamos trabajando en base a ello. Señaló que existe una camada de atletas con deseos de trascender y subir al podio nacional. Pues el reto es superar el año anterior, ¿no? Tuvimos ahí unas buenas participaciones, pero aún así no estamos como hemos estado en otros años, ¿no? Entonces, pues esto ya tenemos claro algunos medallistas que van a repetir, pero también tenemos gente atrás que se quedó en cuarto, en quinto lugar, que sabemos que este año pueden agarrar medallas. La etapa estatal de atletismo tuvo una duración de tres días, abarcando las diferentes pruebas de campo y pista. Y vamos rápidamente a la información nacional, porque hoy se retoman las actividades de la Copa MX con los partidos de Lobos Guapo contra Juárez. Además, por supuesto, la fiera que estará visitando el Estadio Carlos Sinturale. Finalmente, también Dorados recibiendo a Correcaminos, mientras que Morelia dará visita al Estadio Nacosari. Además de que el Celaya estará recibiendo el San Luis en un gran duelo. Y, por supuesto, también mi querido Mario, pues el día de mañana prepárate, porque el duelo más atractivo es del equipo de La Franca, que va muy bien en la Liga MX, recibiendo a Tu Cruz Azul. Aunado a ello, tenemos también el Toluca Santos y el Atlas contra también el equipo de Oaxaca. Así que mucha información, mucho deporte, sobre todo en esta ya jornada número 5 de la Copa MX. Así que sí, por supuesto, el día de mañana tendremos todos los detalles del acontecido en esta jornada fútbolera. Muy bien. Pues bien, ¿no? Bien, bien, bien. Vamos a ver los resultados. A ver qué tal. Perfecto, mi querido Mario. Nos vemos a las 8 de la noche nuevamente en Ahora Deportes, con más información aquí, a través de Ahora Noticias. Buena tarde, compañeros. Gracias. Gracias, Pepe. Y nos vamos ya a la sección donde le mostramos las actividades culturales y artísticas que hay aquí en Tlaxcala. Gustavo Hernández Cabrera, miembro del taller Estampa Venus, convoca a creativos tlaxcaltecas a postularse para participar en el taller de producción de obra gráfica con las técnicas de agua tinta y agua fuerte, proyecto apoyado por el Programa de Desarrollo Cultural Municipal. En marzo lo vamos a desarrollar, en tres semanas de marzo. Es un taller de grabado, técnica tradicional, agua fuerte y agua tinta. Es un cupo limitado y va dirigido hacia estudiantes de artes plásticas o artistas que quieran conocer la técnica. Las personas interesadas deben enviar su currícula y dos fotografías de obra al correo electrónico venus.restauracion.arte.gmail.com El taller se dividirá en tres módulos a partir del 5 al 9, 12 al 16 y del 19 al 23 de marzo. Para mayor información pueden comunicarse al número telefónico 246-46-677-61. El 8 de febrero inicia en Tlaxcala la Muestra Regional de Teatro 2017. El Teatro Ricotencar y la Libertad Centro Cultural de Apisaco son los foros sedes, mencionó Fausto Hernández Muñoz, coordinador del Fondo Regional Zona Centro en Tlaxcala. Tendremos la presencia de los grupos ganadores de las muestras estatales de los ocho estados que conforman la zona centro del país. Así es que nos acompañen, por favor, los horarios a las 5 y a las 7 de la noche. Los esperamos, la entrada es gratuita. Comandante Otelo llega desde Puebla al Teatro Chicotencar con la agrupación Los Operantes Teatro. Montaje basado en el clásico de Shakespeare, contextualizado en un país latinoamericano en pleno siglo XXI. La programación la pueden consultar en la página web www.culturatlaxcala.com.mx Mara Rosaura Ramos Arano es la coordinadora del taller Manos Mágicas que se imparte en el Centro Cultural ITZ Tlaxcala. Creaciones realizadas en filtro bordado, pintura en tela, tejido, crochet, tapices y gobelinos en telar malla y punto de cruz. Es un taller enfocado en todo lo que con nuestras manos podemos crear, sobre todo en el ámbito del crochet. A través de un gancho, de un estambre, podemos crear cosas hermosas. Nos hemos enfocado mucho en lo que son los amigurumis. Amigurumi es una tendencia o moda japonesa de crear muñecos tejidos en crochet con base en aumentos y reducciones en el tejido para dar expresiones a las piezas. Las sesiones del taller son los miércoles y viernes de 16.30 a 19.30 horas. Para mayor información pueden comunicarse al número telefónico 012-4646-22724 o en la avenida Juárez Número 62, Tlaxcala Centro. Edith López, Ahora Noticias. Basada en la ópera El Retablo de Maese Pedro del compositor español Manuel de Falla y en un capítulo de Don Quijote de la Mancha, la aplicación interactiva para dispositivos móviles Don Quijote y El Titiritero, la cual incluye video, partituras y entrevistas, está lista para su lanzamiento mundial. Benjamín Juárez Echenique, profesor de la Universidad de Boston, Estados Unidos, explicó que el proyecto tardó año y medio en concretarse y ahora será presentado en vivo con los títeres del Tinglado Teatro y la Orquesta de Cámara de la Universidad Panamericana los días 16 y 17 de febrero en la Capilla Gótica del Centro Cultural Helénico. La aplicación podrá descargarse de manera gratuita en sistemas Android e iOS a través de una app bilingüe. Estamos de regreso, 2 de la tarde con 53 minutos. Los jóvenes que eligen como su vocación la integración al servicio educativo militar tienen una serie de oportunidades y beneficios que les otorga el Ejército Mexicano. El orgullo de ser mexicano se vive de distintas maneras. Hay quienes lo demuestran a través del servicio a su nación. Es el caso de quienes eligen como vocación su integración al servicio educativo militar. El Capitán Primero Intendente, Miguel Ortiz Martínez, dice que es una forma de contribuir al cimiento social, a que hombres y mujeres encuentren en este sistema un sinfín de oportunidades. Y aportar a la sociedad y a México un beneficio en cuestión de la igualdad y la equidad de género. En estos años la Secretaría de la Defensa Nacional ha estado muy, pero muy pendiente de que tanto la mujer como el hombre puedan llegar a las mismas oportunidades. Las disciplinas de formación son varias, como armas de infantería, caballería, arma blindada, médicos militares, dentistas, enfermeros, pilotos aviadores, ingenieros en aeronáutica, electrónica de aviación, entre otros. Esta es una forma en que el Ejército Mexicano busca contribuir para formar un mejor país, subrayó el Capitán Miguel Ortiz. El Ejército Mexicano se nutre profesionalmente de estos elementos que se gradúan de los diferentes planteles militares. Estos elementos, una vez que se gradúan, son destinados a las diferentes unidades, dependencias e instalaciones del Ejército para poder realizar los trabajos que le corresponden a la Secretaría de la Defensa Nacional. El esmero en el estudio y actividades físicas son parte del esfuerzo que imprime cada uno de los integrantes de este sistema. Jorge Alberto Rivera Zavala proviene de una familia de militares. Desde niño vivió de cerca la disciplina y el compromiso, por eso siempre buscó hacer carrera en la milicia. Bueno, estoy licenciado en ciencias militares, ahorita en el Euróico Colegio Militar se está impartiendo la licenciatura que es licenciatura en administración militar. Las ventajas que tiene el sistema educativo militar son que al egresar tienes una beca del 100%, de igual manera te dan lo que es la alimentación, uniformes, la educación y una percepción recreativa económica que es un pre, el cual te dan durante el fin de semana. Para él ha valido la pena, pues el cargo de subteniente de arma blindada lo porta con orgullo. Es un sistema interno en el cual te fundamentan demasiado los valores y el amor a la patria, el deseo de siempre superarte y querer una excelencia y siempre crecer profesionalmente. De igual manera buscar un crecimiento profesional. La teniente Ivona Dilen en su voz deja plasmado el orgullo que siente de ser mexicana y pertenecer a una de las instituciones más emblemáticas del país. Es una preparación constante que nosotros siempre vamos teniendo y que claramente nosotros vamos a llegar hasta donde querramos llegar. Nuestras capacidades nos los permitan 100% orgullosas y yo creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Diana Zempualteca, Ahora Noticias. Para fortalecer las acciones de seguridad en nuestro estado, el secretario de Gobierno, Tito Cervantes, anunció que se han establecido ya unas nuevas estrategias con las autoridades municipales. En entrevista colectiva también sostuvo que los alcaldes deben asumir su responsabilidad en las tareas de vigilancia para disminuir los índices delictivos. Escuchemos. Tener coordinación exacta con los presidentes municipales y con sus directores de la policía porque ahí la presidencia, los presidentes también deben arribar a tener responsabilidad de su cargo, en ese aspecto también, ellos son corresponsables, principal. Los operativos de seguridad en puntos estratégicos de la entidad se reforzarán incluso con instancias federales. Sí, sí, nosotros, el señor gobernador ya lo ha dicho, que va a atender bien este asunto porque necesitamos vigilar de mejor manera a todas las comunidades, principalmente las cabeceras municipales. Bueno, en todas partes se producen este tipo de delitos, pero sí estamos en atención para tratar de solucionar ese problema. Bueno, solo faltan unos cuantos segunditos para que den las 3 de la tarde, es hora de despedirnos, pero recordarle que tenemos mucha más información a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche, Carla. Así es, así es que acompáñenos, siga informándose con nosotros, le agradecemos su compañía, su preferencia en este martes y bueno, pues buen provecho, que tenga buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes.